A las 8 y 25 de la tarde, dos hombres entraron por la puerta. El camarero les conocía de cara y casi todos los vecinos de nombre. El hombre de pelo rubio estuvo entrando y saliendo de la cárcel desde que era adolescente. Robaba y mataba por su cuenta o por encargo. Actualmente era sospechoso de cuatro homicidios no resueltos. Era alcohólico y adicto a la cocaína y tenía un temperamento vivo y un gatillo aún más vivo. Una vez se cargó a un mecánico por ponerse delante de él en la cola de un cine. El tipo de pelo negro era igual de sanguinario y había cometido su primer asesinato a los 17 años. A cambio, le pagaron 50 dólares. Bebía y le daba las drogas. Creo que va a dar un giro a su campaña. Los demócratas lo tienen fatal. Tiene un montón de cosas que ofrecer, ¿eh? Tiene carisma. Yo creo que lo va a conseguir. Es nuestro hombre. ¡Ey, Tom! ¿De qué están hablando? Están hablando de las primarias. Diles que les invito a una copa a cada uno de ellos. Y anótalo en mi cuenta. ¿Y Tom? ¿Qué? Diles que los republicanos no están bienvenidos aquí. Y que aquí, ahora, se impone o una conversión política o un cambio de conversación. Eso está hecho. Disculpen. Aquel señor de allí quiere invitarles a un trago. Pero con una condición. Conocen las reglas. Nada de religión ni política. ¿Captan el mensaje? No, 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 no. Te he pedido carne con patatas y dos cestas de pan. Sé que te gusta esta porquería. ¿Lo haces bien? Oye, fíjate bien en ese tipo de la mesa. Fíjate bien. Hijo de puta. ¿Es él? Joder. ¿Me tomas el pelo? Vino. Es increíble. Hola. Ha pasado mucho tiempo. ¿Quién coño sois, tío? ¿Eh? ¿Quién coño os ha dicho que os sentéis? Pensé que te alegraría vernos. Veo que me equivocaba. Ya ves. Creía que te habría ido mucho mejor. Tanto tiempo entrenándote, tanto tiempo dedicándole a ello, para terminar controlando el dinero de los demás. Vaya una pérdida de tiempo. Lo digo por última vez. ¿Qué coño queréis? Piénsalo bien. Seguro que te viene. Aunque ya veo que él sí que puede olvidarnos. Parece que sí. ¿Sabes? Para ti y tus amigos, nosotros éramos puro divertimento. Para nosotros es algo más difícil de olvidar. Hiciste que nunca nos olvidamos de ti. ¿Todavía no nos localizas, jefe? Piénsalo bien. Estás delante de Vincent Vega y de Jules Marconi. Sí, es verdad. Hace mucho tiempo de eso. ¿Y qué tal os ha ido? Bueno, ya no somos niños. ¿Ah, sí? ¿Y qué queréis? Lo que siempre he querido. Verte morir. Veo que has pedido carne en salsa. La carne asada aquí está muy buena. Solo que tú. Nunca la vas a probar. Estás jodido. Ereis unos gilipollas. Los dos. Gilipollas de mierda. Pero yo intenté haceros fuertes. Haceros duros. Entonces, me equivoqué contigo. ¿Verdad? Me equivoqué contigo. Lo hiciste para nuestro bien. Arderéis en el infierno, hijos de puta. Arderéis en el infierno. Después de ti. ¿Te has oído? ¿Te has oído? Arderéis en el infierno. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!